Seguimos sin figura de vuelta como tal en los títulos de IAG, que por cierto son de los títulos más volátiles en los últimos tiempos para lo bueno y para lo malo. Digamos que lo único interesante que tenemos en este momento, ya que figura de vuelta como tal no tenemos y ésta, cuando se confirme, se tomará su tiempo, es que el último gran rebote, que se ha agotado justo en la zona de los dos euros, le ha llevado a marcar un primer máximo creciente, algo que no se veía desde que comenzó la fuerte corrección el pasado mes de enero y por algún lado hay que empezar. Como zona de resistencia más importante en este momento en términos de corto plazo tenemos los dos euros y por encima y de mayor relevancia tenemos la zona de los 2,65 que es el hueco bajista semanal del pasado mes de marzo.